Que se te va la guagua 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 La huevo se me va como llego allá La huevo se me va como llego allá La huevo se me va como llego allá Si la bomba se me va como yo voy a... Si la bomba se me va, ¿cómo llego allá? Si la bomba se me va, ¿cómo llego allá? Si la bomba se me va, ¿cómo llego allá? Si la bomba se me va, ¿cómo llego allá? Si la bomba se me va, ¿cómo llego allá? Si la bomba se me va, ¿cómo llego allá? Si la bomba se me va, ¿cómo llego allá? Si la bomba se me va, ¿cómo llego allá? La guapa se me va como llego allá La guapa se me va como llego allá